¿Qué tienen en común Taylor Swift y Jane Austen? Empecemos por la lealtad de sus fans. Las dos tienen uno de los fandoms más grandes y fuertes que existen. Aparentemente, una por sus canciones y la otra por sus novelas. Pero la verdad es que hay algo poderoso en sus letras que conecta de una forma diferente con sus fans. Analizándolas un poco, las dos mujeres creadoras pasionales, pero también quienes hicieron del arte la mejor catarsis de sus sentimientos y vivencias. Se ponen en primer plano y pueden gustarnos o no sus creaciones, pero tienen talento, disciplina y calidad para narrar lo vivido. Y esto ha hecho que sí o sí conecten con sus fans, convirtiéndose en verdaderos fenómenos. Y mientras Taylor Swift y su vida se van haciendo virales en las redes entre lanzamientos, dramas y detalles muy personales para sus seguidores, a Jane Austen la catalogaron nada más como una escritora de novelas costumbristas en torno a la vida rural de 1800. Pero la verdad es que Jane Austen escribió sobre los sentimientos de las mujeres y el papel que jugaban en una sociedad que no las tomaba en cuenta y eran monedas de cambio y compromiso familiar. Así que ya sea Swifty o Janeity, lo cierto es que las dos son prueba del poder de las letras y de la conexión a través del arte con sentido y las historias que inspiran.